Una impactante fotografía captada en el barrio La Libertad evidencia una situación de hurto registrada durante la tarde de este lunes 14 de marzo cuando a mano armada intimidan a un conductor con su vehículo en movimiento. Tan solo una fotografía registrada por un habitante del sector ha bastado para reiterar la constante inseguridad que se viene registrando y denunciando no solo en este sector de la Comuna 3 sino además en las otras seis comunas de Barranca Bermeja.